Ok, yo, 2014, Bad Company Films, Bad Company Films Studio No creo, yo, 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 creencias Yo soy como Torrente, un cachondo de la vida Ella espatarrada y yo mordiendo su liga Vices son como Galix por el caldo de la marmita Mi polla y tu coña, pura dinamita He follado con condón, he follado sin el dol Y es como compararse a Free con Dream de Garrafón Soy de vomitar, va, no de Vodafone Con la garganta rota flor en mi churla interior Y es que estoy picando el polvo de mi vida Enfrente del micro la polla más adictiva Escribiendo versos en tu cuerpo con saliva Conozco todas las rutas, no soy lengua a la deriva Todo dulce cual bombón, refrescante cual licor Eres el detonante que desata mi pasión Danza ante tu cuerpo, yo te sirvo mi oración El final de la historia para tu imaginación Mira cariño, no creo en el amor Creo en desnudarte rápido en el ascensor En darte calor por la noche y mirarme al salir el sol En lo que no he visto no creo Y se acabó, lo veo y no lo creo El amor es algo feo, si te he visto no me acuerdo Si te desvistes me acerco No te quiero, pero te deseo lo mejor No llores ojos tristes, no existe dolor Sécate las lágrimas, no vale la pena Deja ya el teléfono y no le llames más Píllate a un colega y un peta de hierbabuena Y fúmate lo verás, que al final lo olvidarás Es algo extraño, cada coño en su rebaño Dime colega si el amor es un engaño Si cada año que pasa te hace más daño Y se seca corazón como hojas en otoño Yo quiero tenerte siempre cerca Pero no creo en el amor, nena, no te das cuenta La vida es una mierda, como para arrepentirnos Ollemos ahora, que aún estamos vivos No me hables de amor, que me tiene harto Invítame a tu casa y muestrame tu interior Encontré la felicidad, pero en tu cuarto Chaban a volando, chupito de buen licor No sé si puedo verte o es demasiado tarde Porque la sangre hierve y las venas arden No puedes entenderme, mejor que no lo intentes No quieres más problemas, pues no juegues a la suerte Puede que pueda sostenerme, ¿quién lo sabe? Me sostengo con acudos y graves Aunque no estés cerca, el amor se marchó No sé si volverá con la clave La llave que me abre las puertas ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién ocupa mi puesto? Por supuesto que me molesto Mejor de verte y no tocarte Por esa parte que solo sabemos Tú y yo, amor me hundió Pero hay demasiados coños Así que estoy tranquilo, sé que me las apaño No quiero mentiras ni engaños, no Solo galopar hasta hacerte daño I don't believe in love, error pésimo Ni la décima te paga tanto precio Como lo pintan las gafas del color rosa Llevas en los ojos, por dentro notas mariposas Cosas que pasan, a veces oyes voces Una buena broma del cupido, solo que poca dosis Y si yo no insisto que me creas, créeme Viví y lo recuerdo mediante el tema De repente te absorberá, librará I love de verdad, y bla bla La pesada de paradoja no deja de serlo Debo agradecer la capacidad de renacer con nuevamente Si eres tren, aprende Al fin y al cabo la verás pasar de frente No hay contentos ni tristes en este cuento Es gente ciega fracasando el intento Yo quiero tenerte siempre cerca Pero no creo en el amor, nena, no te das cuenta La vida es una mierda Como pa' arrepentirnos Voyemos ahora Que aún estamos vivos No me hables de amor Que me tiene harto Invítame a tu casa y muestrame tu interior Encontré la felicidad Pero en tu cuarto Chabanas volando Chupito de buen licor Oh